¿Qué tal aventureros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bastante bien. Ya vieron el título del video. Es un tema en donde vamos a hablar sobre un video anterior que subí hace un par de meses. Hablando sobre la travesía que realicé en el desierto. Un video que me llevó a la fama. Ni que fama ni que nada, nunca me llevó a la fama. Es un video que está llegando a tener muchas vistas y eso está muy bueno. Revisando todos los mensajes, dando likes, dando corazones. Me encuentro con muchos mensajes felicitándome y otros pidiendo a gritos que mire yo también quiero cruzar, quiero hacer esa travesía. He recibido muchos mensajes en mi página de Facebook en donde dice mire yo ya te llamé y cobras muy barato o cobras muy caro. ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás llamando cada rato? Yo digo ¿What? Así que prepárense que esto se va a poner muy bueno y vámonos con esto. Revisando los mensajes en mi página de Facebook me dicen hey bro que pasó carnal, parce, camarada, etcétera, etcétera. Yo digo ¿What? Y empiezo a ver otros mensajes ahí mismo en la página y me encuentro hey yo ya te llamé y me estás pidiendo mucho dinero. ¿Por qué me estás llamando acá a rato? Entonces yo me quiero. Y otros me dicen ¿Por qué cobras muy barato? Eso es poco dinero. Y mientras que otros dicen que me han llamado, que han estado llamando, pero en mi video de YouTube nunca he dejado yo ningún número que me comprometa a hacer compromisos serios con cualquier persona que se quiera venir al norte. Entonces yo dije ¿Qué pasa acá? Entré a revisar todos los mensajes dejando los likes como dije anteriormente y los corazonzotes a todos los mensajes en YouTube. Así que vaya a verlo si no lo has visto. Y revise todo y me encuentro con un par de personas que tratan de pasarse por mí sin duda. El cual dejo aquí. No sé qué tratan de hacer o quieren pasarse que son chingones y que puedan jalar gente a nombre de El Inmigrante Aventurero. Y mucha gente los aplaude de verdad que yo soy esa persona dejando el número. No. Realmente yo no he dejado ningún número con quien se puedan conectar ni conmigo porque muchos me han pedido. Ey bro déjenos tu número de teléfono o algún correo electrónico. No he dejado y me han dicho que ey recomiendonos con algún guía, algún coyote. Tampoco voy a dejar nada ni voy a recomendar. Porque después me van a decir en cara ey el Inmigrante Aventurero no recomendó y nos salió muy mal este guía. Es un mal coyote que nos recomendó el Inmigrante Aventurero. Otro lo tanto si piensan que voy a dejar algún número, algún contacto de algún coyote. No. Pero no me hago responsable de cualquier estafa que pueda sufrir cualquier persona a nombre de El Inmigrante Aventurero. Porque como digo en el video cruzando el desierto de Arizona hay muchos números que están posteados en los mensajes. He querido quitarlos pero mejor digo no, que la gente se dé cuenta que en esos tiempos ahora que ya empieza la gente a cruzar, a venirse a hacer esa travesía. Pueden caer en manos de estafadores. Es por eso que muchos son asesinados, secuestrados, violadas, etcétera, etcétera. Así que no se dejen engañar fácilmente. Si vos, si tú te quieres venir con algún guía, pues conócelo, vaya conociéndolo. Es muy recomendable venir con un coyote que sea de tu barrio, que sea de tu pueblo, que sea de tu aldea, que sea de tu país. Ve conociéndolo poco a poco y tenga un contacto con él, conózcalo a fondo si es posible, conozca donde vive. Pero no es recomendable que al azar agarres a alguien, si miras a alguien, si miras algún número de internet que, hey yo soy guía, pues lo tomas y lo llamas, no. Puedes caer en manos de estafadores. Así que los números que están posteados en el video de YouTube, no me hago responsable si caes en manos de alguno de ellos. Quizás son buenos coyotes, quizás son buenos guías, o también pueden ser que sean buenos estafadores. Así que esto es como una advertencia a todos. Y no me pongan mensajes diciendo, hey yo ya te llamé, que tal cuando salimos. No, porque ese número no es mío, y es de las personas con quien yo he viajado. Y nunca voy a poner el número de ellos, así que olvídenlo. Retomando el tema de que hay mucha gente chute, que se mete en donde no les importa un pepino, ¿verdad? Como por ejemplo, te dije. Y vos que estás mirando, no seas chute, suscríbete a mi canal, dale un like. Si no te has suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!